Si estás pensado de escuchar la misma historia Es ya momento de que cambies esa norma Sal ya, es hora de volar entre las nubes Ya está, escuche y ya verás cómo te sube Consume rock and roll, es diferente Es solo rock and roll Consume rock and roll, es diferente Es solo rock and roll, rock and roll Verás que digo que es muy fácil de sentirlo Quizás no tardes ni un segundo en digerirlo Mejor seguro que te sientes a probarlo Serás adicto para siempre sin negarlo Consume rock and roll, es diferente Es solo rock and roll Consume rock and roll, es diferente Es solo rock and roll, rock and roll Rock and roll Rock and roll, rock and roll Gracias por ver el video